Bueno, sí la ha trabajado el cuerpo, no vamos a decir eso, pero en este round no la ha trabajado el cuerpo. No, no lo ha hecho, no. Aparte que tiene que sacar más la mano derecha, encontró un zurdo, eso es lo que hay que hacer. Y está peleando virtualmente con la zurda, de vez en cuando mete una derecha, pero sin mucho interés. Y trabajar el cuerpo como lo estaban haciendo los rounds anteriores, para quitarle las piernas a Nieves y obligarlo a que pelee de tú por tú en el centro del río. Buena zurda de Nieves. El campeón ha conectado unos cuantos golpes efectivos, pero definitivamente Barca se lleva el asalto. El que conectó los mejores golpes y sin muchos más golpes que su oponente. Un lleno total esta noche aquí en el Kissemic Civic Center para ver esta magnífica y esperada revancha en boxeo Telemundo Ford. Y está justamente en la mitad hipotética de este combate pactado a 12 asaltos luego de 6 episodios. Vamos a ver entonces la tarjeta extra oficial de boxeo Telemundo. Así tenemos la tarjeta 58-56 favoreciendo al mexicano. Ahora habrá que ver si los jueces están de acuerdo, aunque ya los vimos viendo en el televisor grande. Que están pasando nuestra transmisión, estaban viendo la tarjeta nuestra, así que espero que tomen nota los señores. Sobre todo hubo uno que estuvo totalmente en otra pelea. El pasado mes de abril, la primera confrontación entre estos dos guerreros del ring. Estamos ya amigos en el séptimo asalto. Pelea pactada a 12, esto es boxeo Telemundo Ford. Buena zurda, ahí en gancho corto del boricua, cuando daba marcha atrás. La zurda ahora al cuerpo de Cuauhtempo, Cuauhtempo lo persigue. Trabajando bien el cuerpo con la zurda, ese gancho de izquierda. ¡Oh, qué huevo precollo ahora de Cuauhtempo! Lo tiene contra las cuerdas, no lo deja salir. Anteriormente Nieves salía por piernas, pero ahora no lo está haciendo. Y esa es la clave, ¿no? De poder quitarle la movilidad al rival con un fuerte ataque al cuerpo. Esa es la receta que tiene que seguir Cuauhtempo Vargas a lo largo de todo este combate. Buena zurda, de nieve, pero es que está tirando los golpes esporádicamente. Es verdad que conecta con efectividad, pero no la misma cantidad que está conectando Vargas. Aparte que Vargas aprovecha cada vez que entran así en un clinch para darle dos o tres abajo en el cuerpo. Reiteramos, si algo más debería de hacer Vargas es sacar un poco más la mano derecha, que no la ha usado muy poca frecuencia en este combate. Su esposa, nos referimos a la esposa de Vargas, debe estar allá en el DF, viendo este combate, es japonesa, y le encanta el boxeo, como se llama Yai. Y nos decía Vargas, dice, es tremenda aficionada al boxeo. Es que el boxeo es un deporte que tiene un seguimiento tremendo allá en Japón, ¿no? Sí. Han dado grandes campeones mundiales, ¿no? Bueno, en esta división tienen dos en estos momentos, el del Consejo y el de la Fulgación. Son japoneses. Rápida combinación por parte de Vargas. Bien con el jab ahora el mexicano. La zurda otra vez con la zurda, dos buenos zurdazos. Ahora el jab excelente, como un látigo, estremeciendo la cabeza de Cuauhtémoc Vargas. Se acabó el séptimo. Nieve. Nieve, se lo da, hombre. ¿Conectó muy poco? Sí, no conectó mucho. Ajá. Cuando se acabe el octavo, cuando se acabe el octavo ram, y le rampe bien. Ah, ok. Perfecto. Vargas-Jersey, ¿verdad? Sí. Está 6-8, 6-5. Sí, exacto. Es que le está metiendo dos o tres golpes, ¿no? Nada más. La continuidad. Sí, ahí se le bajó la producción. No me le regalen más nada, ¿da bien? No me le regalen más nada. ¿Está bien? Llega la tercera. Llega aún. ¿Se puede haber ido para allá? ¿Está bien? Vamos al ocho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí están imágenes del séptimo episodio, que fue una encarnizada batalla entre los dos, pero ven ahí como muchos de los golpes de Vargas se quedaron en los puentes de Nieves. Sí, se protege muy bien, tiene muy buena defensa por Icua. Pero el que ha estado más ocupado en lo que se refiere en tirar golpes ha sido el mexicano, Vargas. Con una zurda ahora de Nieves. Ahí es donde Vargas lo quiere con el upper cut. Intercambiando metralla. Tirando con todo lo que tienen. Interviene Parker otra vez. ¡Oh, qué zurdazo de Nieves! Ahí está el round por round presentado por Buzz Mobile. Hay una pequeña herida en la ceja derecha de Cuauhtémoc Vargas. Otra buena zurda del campeón puertorriqueño. Y saca bien la derecha Vargas. Nieves lo que tiene que intensificar su ataque, ¿no? Colocando más manos porque simplemente está atacando muy esporádicamente. Muy buena zurda otra vez del puertorriqueño. Sí, está cortado en la ceja derecha Cuauhtémoc. Muy buen asalto para el campeón. ¡Oh, qué buen upper cut! Ese golpe de 45 grados que no es gancho ni upper cut. Despertó en este asalto el campeón. No es que estuviera dormido, sino que apretó el acelerador. Imponiéndose claramente en este asalto el boxeador de Carolina a Puerto Rico. Luego upper cut cortos y mucha fuerza por parte de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc lo está persiguiendo para llevar la pelea. Pero Nieves hábilmente está tratando de defenderse como mejor puede. Sacó mucho más las manos. Aquí está salto del campeón. Ha concluido el octavo round. Y precisamente nos vamos con Karim que está con Jairo Socarraz. El Mahá que pelea más adelante. Oye Jairo, bueno, esta noche es especial porque vino mucha gente a apoyarte. Viajaron desde la ciudad de Miami y de otras partes, ¿no? Sí, se vinieron muchas familias mías, muchas amistades, ¿no? Que me apoyan, me gustan. Le quiero mandar un saludo a ellos muy grande. Gracias por seguirme y por venir a apoyarme hoy. La bulla va a estar grande en las tribunas, ¿no? Con el apoyo para ti. Sí, claro que sí. Bueno, espero que disfruten los 20, 30 segundos que te dure el rival, compadre, esta noche. Claro que sí, esperemos que dure bastante la pelea. Bueno, suerte y bueno, manda saludos a todos los que te están viendo. Bueno, le quiero mandar muchos saludos a la gente de Miami. Vamos a dar un show, una buena pelea y que sea lo que Dios quiera. Ahí tienen las palabras de Jairo, el Mahá. Compadre, mucha suerte. Gracias, Mariano. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Karim. Y vamos ya al comienzo del noveno round. 18 añitos tiene. 18 años, ¿eh? Pero muy, muy formal para todo, ¿no? Incluso la manera que se expresa. Muy jovencito perdió a su mamá, a Odalis. Una mujer joven que falleció de un ataque de asma a los 32 años de edad. Ya estando aquí en Estados Unidos. Y él y su hermano más pequeño y su papá Javier, pues imagínate cómo se la vieron los tres. Una muerta así repentina. Al poco tiempo de eso, Javier, su padre pierde el trabajo y tuvieron, se quedaron desamparados. Buena combinación de barcas ahora. Y tuvieron que vivir inclusión en el gimnasio. Ahí con Jorge Romero, el entrenador de hoy, que es como se fuera de su segundo padre. Más adelante veremos a esta estrella naciente cubana, el Maházo Carras. Una noche realmente calurosa aquí en Orlando y dentro de la arena también. Me imagino que eso va a crear un cierto factor fatiga en la recta final del combate. Habrá que ver cuál de los dos es un poco más resistente a este calor y humedad, ¿no? Buena zurda ahora de barcas. Ese movimiento le da muchos problemas a barcas. Yo no sé por qué no lo he utilizado más. Sí, le cuesta trabajo descifrarlo. Fíjate, él se mueve, pero entonces llega y se para frente a barcas. Ahí se convierte en blanco perfecto del mexicano, ¿ves? Buena zurda la metió durísima al cuerpo. Ahora la cabeza. También Nieves. Barcas ya con la boca abierta, Jessy. Sí. Sí, es que también ha sido intenso el ataque que ha estado lanzando desde el primer episodio. Y quizá Vargas tampoco esté tan acostumbrado a este tipo de clima. Está más acostumbrado a la altura que al tremendo calor que hay esta noche aquí. Mucha humedad también. El desgaste es mayor. Termina el noveno salto. Creo que sí. Vargas, yo creo, ¿no? Porque el otro lo hizo mucho. Gira poquito. Qué calor, Dios mío. Aguántate. 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 Tranquilito. Necesitas echarle una agua de presión. Al agua. Aguántate. 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 Echa la cinta. Ponle la cinta abajo. Esta aquí. No hay bronca. No hay problema. ¿Eh? Con la cita así. Está desesperadito. Vamos. Cada vez que se cabra ahí, métele esos ojos por el medio. ¿Oíste? Y sigue tirándole con la chingierla a ese palo. Es real weapon. Aguántate. 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 Bueno, ante el inicio del décimo round, pide tiempo Max Parker. Aparentemente tiene el esparadrapo, el tape ahí suelto. El guante izquierdo, Cuauhtémoc Vargas. Y ahí Mario Santamaría poniéndole más esparadrapo. Por orden del árbitro. Aguántate. 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 Y ahora sí se va a reanudar la acción. Da inicio el décimo round. Oh, buena derecha de Vargas. Una pelea similar a la anterior en el sentido que es muy pareja. Los rounds son muy parejos. Da la impresión de que va a ir la distancia. O sea que nuevamente la decisión de los jueces va a ser interesante. Miao está apostando a conectar un buen golpe. Después repite y con la misma se monta en los movimientos laterales. Adiós. Gracias.